¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a 7 Days Today Darkness Falls. Aquí estamos en casa, ya tenemos nuestros morteros, nuestro Mortar and Pestle. A ver, les comento, hice la misión esta de Farmer, la completé y nos dieron este premio. Bueno, ¿esto de qué carajo era? Bueno, no me acuerdo, vamos a dejar este tinta aquí. No sé de dónde joraca lo saqué, pero ahí está. Un poquito más de comida que ya me voy a enchufar uno. Vamos a abrir esto, a ver qué nos da como recompensa. ¡Qué hijo de puta! Perdón que lo diga así, pero no pueden ser tan mierda de darme esta porquería de escopeta. Saben dónde se pueden meter esa escopetita, ¿no? Centímetro a centímetro. Bueno, deplorable la recompensa. Bien, planes. Tenemos que buscar una de esas prefab, a ver cuál es la más fuerte que pueda llegar a resistir la horda. ¿Están trabajando todas? Sí, las puse a trabajar a todas. Bien. Me estoy arriesgando demasiado. Bueno, estuve minando un poquito. Subí un nivel más. A ver cuánto... Ah, claro. La mitad del hierro lo puse a sacar más acero. Bien. Vamos a ver el tema de los puntitos. Dos puntos. Tenemos uno al dejar capítulo anterior y subimos otro más. Dos. Ah. Tenemos un mini huerto aquí. Estoy probando con esto, pero me sigue sin decir creciendo. No me dice creciendo, o sea que le puse agua ahí al medio, pero no, 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 no dice creciendo. No lo dice. Así que creo que esto no está funcionando. Ah, bueno, esto también. Esto no sé qué carajo era. Era un... ¿Cómo se carajo se llamaba? Este era el chicken... No sé cuánto. Chicken cup o chicken... Algo así. Algo así. Pero no... No sé qué carajo hacer. Está esta gallinita sola ahí. Pero no sé nada. No me da ni para abrir, ni... Nada. Y esto tampoco. Animal... Animal's Nerve. Era. ¿Qué carajo es? Y si te pones a leer. Colocar esto afuera y esperar... Bueno, si es eso. Lo pongo acá arriba que no voy a agarrar un puto animal. Como que es una... Trampa tal vez. Pero a ver. Esto no es esto. No sé. Bueno. Esto me pidió para la misión de Farmer. Y ahí está. Robin Hood. Nada. De entre las sombras. A ver lo de... Farmer. 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 Vivir de la tierra. Triplica la cosecha de los cultivos silvestres o plantados. Triplica. Farmer. Te puedes frecar semillas para... Crear para hacer las agrícolas. Pero si eso no está creciendo. No sé qué carajo hacer. ¿Qué? Eh... Give'm... A ver. Kicker crafting. Esto tampoco. 100 seconds. Guns. 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 dinosaurio ya lo llevamos a tope y vamos a ir de entre las sombras para hacer un poquito menos de ruido no sé si es lo ideal eso no sé si es lo ideal pero bueno nos vamos antes de que venga a la tía screamer a tocarme los testiculitos y bueno misión nada misión o tal vez sí tal vez sí este edificio este edificio directamente me subo al techo no creo al tema que no tengo para esconderme en el techo ahí ese es el gran problema no tenemos donde esconderme en el caso de que vengan los buitres esta de aquí sí pero me parece que es de adoquín y se la van a refumar a esa aunque podríamos ir a esta de aquí si me aseguro que esté limpia nos vamos a hacer una misión no sé qué tal me va a ir hola creo que no hay nadie si no ya tendrían que haber spawneado bien para arriba sí que va a pasar que esto también es de adoquín esto lo van a tirar a la mierda abajo pero bueno a las malas me puedo ir como una rata hacia aquella vamos a asegurarnos de que aquella también esté limpia sí porque esto es madera no me jodas chacadito dijo la vaca a ver acá guachines guachines claro esto está hecho mierda de la primera horda qué susto me dio esta esto está hecho mierda esto está a punto de derrumbarse puedo no puedo saltar no por aquí no vas a subir ah cierto que tenemos la ahí está boludo hacete mierda la pierna teníamos por aquí afuera no por el otro lado bueno la idea sería soportar lo más que se pueda allí y donde se complique nos venimos para aquí que podríamos hacer así así vamos a venir en moto dejamos ahí pumpa arriba bueno vamos a hacer una misión sí 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 vamos a hacer una misión a ver qué nos depara el día de hoy cuánto sufrimiento vamos a tener si mucho poquito o nada necesitamos el welding torch tenemos que seguir a ver más que nada hago las misiones por cuestión de experiencia que nos regala experiencia y por sí en esas casualidades que susto me dio la loca esa entre las recompensas nos da un welding torch a ver señorita 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 bueno pero esto habría que welding torch no solete no welding torch tampoco soplete tampoco mierda algún trabajito el mismo zombie ya nos está mandando el joraka ya nos manda el joraka pero bueno como no bueno si tenemos moto no 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 esta no es boludo algún trabajito aquí uy army camp o sea no necesito traducirles eso campamento militar no vas a morir ahora a ti bueno campamento militar tocate la nariz bueno cortacito y vamos al campamento muy bien mis niños y mis niñas he aquí por suerte es un campamento no de los grandes pero no que no sea grande no quiere decir que no va a ser complicado a ver que aparece en breve bien allá se ve verdecito verdecito verde en teoría hacemos un poquito menos de ruido en teoría sé que es el culo necesito una mira urgente a ver este ese no es el culo esa es la cabeza bien a veces suele haber alguno aquí debajo cago en su prima que susto ah le empezó a dar cariño a ver si puedo subir por aquí ese lobito si no murió con la explosión tiene que ser un lobito feral es que justo vas a estar con la cabeza hacia el otro lado cabrón creo que es un lobito feral su puta madre tema que cuando me vea yo voy a querer salir corriendo y me voy a enganchar a alguna de estas minas es un 7 cientos cincuenta que no me vea el lobito que no me vea esto me da igual si me ven o no pero el lobito que no me vea el lobito que se haga mierda no me va a ver el hijo de puta me va a ver no sé yo no puedo tener mala suerte porque no practico no, 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 no no le tires pego a un burro a dos metros a ver si se despierta el otro soldadito que le den cariño entre ambos tema que este 750 de vida me hace mierda salvo que se choque varias minas toma ¿murió? ¿murió? ay, no me jodas a ver si este tontín viene corre chacalito corre pisa una mina pisa una mina hijo de puta pisa una mina dije cabrón y si que sos grandote hijo de puta yo pensé que estaba ganchado me cago en su puta madre yo pensé que yo estaba ganchado pero no evidentemente no era grandote el señor por cierto aparte del sopapo ¿cómo vengo yo con mi armadura? bueno toca huevos bien por voludo le pasó lobito lobito dame carnecita bien armadura de hierro por el momento no parece generalmente aquí dentro y ahí dentro hay alguien generalmente perdónenme que no vaya más rápido pero no 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 me voy a cuidar el culito mira ya tenemos uno bueno ese tenía 2.85 de vida y murió me figura otro bien bien y aquí a ver si me dejo algo de luz no aquí suele haber allí está el quemadito míralo 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 juta ven recto ven recto ven recto toma rata este no corre este se porta bien murió bueno aquí arriba seguramente va a haber alguien se está durmiendo como un bebé no creo que le pueda dar una cabeza ahí tendría que haberle dado ok este toca pelotas como se subió abajo acá estoy yo no me jodas él va a subir eh hijo de puta en la cabeza dale en la cabeza hijo de dios eh para hijo de puta la puta que te parió ay chiquito lindo bueno ese murió eh para que me enchufo para que me enchufo pistolita madre que lo parió chúfate una mielcita ok me cago en bueno en serio bien no corre ninguno eh chúfate otro más enchufate otra más ahí ya un poquito mejor bueno despeja que susto me dio que carajo me dio acá armadura de pierna militar esto tiene más protección pero esto me da más movilidad y esto que es cohete altamente explosivo ok allí tenemos lo allí arriba debe faltar aquel cabrón de allí arriba debe faltar va a spawnear epa este va a spawnear atírate mierda en serio que no lo voy a poder ay 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 menos mal que se cayó la madre que los parió la madre que los parió no eran muchos pero los pocos que eran bien rifle de asalto ahora estamos hablando de otra cosa ya la pistolita la jubilamos un casquito bueno 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 tú que te jodan que te jodan que te jodan a ver aquí que hay mierditas esto perdónenme pero es útil para el huerto que no sé cómo carajo funcionará pero bueno ya lo descubriré bien esto ahí esto ahí esto ahí combustible más combustible 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 dame esto hay más mierditas que ganas que ganas de joder que tenés que ganitas de joder que tenés alguna recetita bueno la de los vendajes no está mal esto por aquí esto por aquí y mierdita por aquí bueno lo único útil el arma el rifle asalto a ver si me puedo llevar esto ya que estamos y no tenemos ningún apuro ningún apuro la próxima clase si vamos a ir con lo de mecánico porque vamos a necesitar desmontar estaría bueno que me dieran una escopeta pronto aunque el trader puede tener algo puede que sí craftear creo que no podía a ver escopeta de tubería no sé por qué tengo no sé no sé no sé no sé no sé bueno en buena hora pumba hacemos un pequeño cortecito nos vemos entregando la misión en el trader y voy a revisar si tiene alguna escopeta bien aquí estamos en el trader por cierto a ver qué me da en serio que me da estas mierdas bueno lo único la mira láser para ponerle al rifle de asalto 292 o para venderlo en última instancia instancia bueno y algún otro trabajito ya nos tenemos que ir al horaca bueno aunque ahora con este arma bueno me va a faltar munición pero ojo los suministros enterrados no los miro con malos ojos no los miro con malos ojos a ver escopeta tiene una escopeta señorita usted en su inventario escopeta no shotgun subimos de nivel perfecto shotgun no gracias por nada gente me olvidé de comentarles el inventario de la moto ya está por derrante la madre que lo parió que tocahuevo que es este juego ay me asustó que carajo es eso digo claro es el agua que cayó del techo una screamer ahora tipo fantasma lo del inventario está solucionado miren que maravilloso ese inventario no tuve que sacar nada del creativo ni nada por el tiro o sea tomé la moto en el inventario la tomé a la moto la volví a colocar y se actualizó el inventario así que de putísima madre ocho lugarcitos un va bueno esto se podría vender 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 esto puede servir por ahí esto esto modificar no lamento pistolita muy amable de tu parte pero va esto y esto esto va por aquí la dejo ahí no sé para qué pero bueno la dejamos dejamos esta munición la cambio por esta esto también que va por ahí esto la venta armas herramientas se queda se queda medicina perfecto partes de arma ahora vemos que jugar acá hacemos esto se queda por ahí lo ideal sería ir a por ese tesorito porque de tiempo vamos vamos bien y las ropa desarme esto vamos a recargar porque no me jodas esta mierda usa munición de 9 milímetros que arma de mierda es pero desde cuando el rifle de asalto táctico a esto lo han cambiado me cago en la puta madre ok bueno 45 balitas ah ya 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 vienen para acá vienen para acá esto es tocahuevos vienen para acá para colmo son ferales para colmo son ferales vamos a ver de paso cuánto duran estos pinchos los de acero no le pegues a mi base cabrón chicho uy menos mal que no me pregunte cómo se va a pegarle a la cabeza porque no tengo ni idea más valida idea toma para ti señorita toma para ti señorita venga vengan con el tío vamos madrecita querida por cierto me recomendaron o me sugirieron que debajo de los pinchos hiciera como otro a ver que pusiera bloques para el caso de que si rompen los pinchos los zombies pueden seguir y no se rompa el circuito a ver está buena la idea pero el tema es que ellos quedarían un bloque por debajo así que ellos le pegarían a esto y yo desde aquí no les puedo pegar y tampoco pudo colocar un pincho así que por eso mismo dudo de que funcione a esto aquí puse esos bloques de un cuarto creo que son los bloques a eso si lo detectan como camino pero los postes no no sé si va a funcionar eso o no pero bueno a ver tesorito por ahí esperen que vamos a limpiar un poquito por aquí un poquito por aquí alejala un poquito la moto me pareció escuchar un lobito por ahí miralo vos miralo al picadron a la mierda al tema que ya activé la misión vengas a joder bueno el tema que quiero hacer el hueco un poquito grande como vamos de tiempo bien voy a intentar no efectuar muchos disparos es cierto que yo tengo mucha mierda la pierna o joder que puta mierda que es ese arma que puta mierda no no tesoros enterrados no no negativo los tesoritos enterrados de por vida de por vida bueno menos mal que estamos aquí al lado bueno una nueva muerte y esto sirve para comprobar que los tesoritos enterrados son una cagada en realidad no es una cagada intentar por suerte y es una cagada este arma que no sirve para un carajo bueno bueno gente lo dejamos por aquí el capítulo voy a trabajar un poco aunque trabajar más que trabajar nada no se puede hacer mucho minare un poco más para intentar subir un nuevo nivel esto me voy a quedar desde este lado y voy a efectuar algún disparito para sacarme a ver si vienen estos señores no les importa nada este creo que sí se perca todo que estoy aquí ahí vengan vengan con el tío vamos vengan con el tío por lo menos voy a matar esto a los rata los voy a matar el tema que tienen menuda salud tienen no sé pero me da la impresión que en esta serie voy a sobrepasar las 10 muertes me da la leve impresión me da la leve impresión bueno a ver el loot que hay por aquí loot por aquí tampoco que tampoco que sea tan generoso con el loot bueno y así estamos gente así estamos el welding torch a ver por si alguno dice craftealo no welding torch loot only can not be craft se puede lootear únicamente no se puede craftear y así y así y así y así estamos a ver el puntito este que habíamos subido de entre las sombras porque creo que nos movemos un poco más rápido a ver los ruidos de la acción no no bien nos movemos un poquito más rápido para hacerlo un poquito más llevadero porque si o sea este mod es para ir a sigilo y valle está a tope no queda otra así que bueno gente coloco eso nos vamos a hacer el próximo en algún techito de esos esperando la segunda horda porque otra cosa no podemos hacer más que esperarla a ver si este cabrón hola ahí está la señorita ¿por qué me estás golpeando? mi casa ¿murió? sí bien gente esto sigue aquí sacando material esto también que dicho sea de paso tendría que colocarle más por aquí esto bueno tiene su tiempito también señores y señoras espero que se hayan divertido nueva muerte nueva muerte nueva muerte y se viene la horda la segunda horda y se viene una loca hagan ruido hagan ruido murió que alivio se murió sola menos mal por cierto estaba pensando para el tema de las screamers hacer un pequeño perímetro pequeño perímetro el cual la obligue a esta señorita que si quiere que si quiere venir por aquí hacer un perímetro con pinchos entonces siempre moriría en manos encima de los pinchos como en este caso así que no sé si no me pongo a hacer eso no ahora pero a futuro un día de construcción estaría bueno eso y esta mierda crece o no crece creo que creo que sí creo o son o están iguales bueno no lo sé tengo tantas ganas de que crezcan que me parece a ver este cabrón tengo a ver si tengo algún mod de automático un mod de automático gatillo no gatillo no tenía ninguno nada señores ahora sí les despido nos vemos en la próxima cuídense y pasenla bien